Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En esta oportunidad ganaremos un total de 22 dólares, uniéndonos a la lista de espera de un proyecto que será lanzado posteriormente en próximas semanas. Blockster espera ser la única red social con todas las funciones, dedicada a las comunidades de criptomonedas y blockchain, impulsadas por el token BXR. Es un espacio donde se podrá compartir contenido, incluidos vídeos, fotos y publicaciones de blog de formato largo. Al igual que las diferentes aplicaciones de mensajería, contará con funciones de vídeo, audio, chat y se podrán crear grupos que conectan a personas para compartir temas específicos. Al ser una aplicación de mensajería pero enfocada a las miles de personas que cada día se unen al mundo de las criptomonedas, tendrá un espacio para realizar un seguimiento de todo el mercado de monedas y contará con una alimentación de datos de mercado constante y personalizable. También promocionar su empresa o negocio dentro de la plataforma, comprando publicidad con el token BXR. El token BXR se utilizará dentro de la plataforma para transacciones P2P, ya que se podrá recibir y enviar tokens entre usuarios. Propinas a creadores o recompensas de contenido. Para compra de publicidad o pagos publicitarios. También como gobernanza, ya que los poseedores de tokens BXR pueden ejercer derechos de voto sobre elementos del ecosistema o nuevas funciones de la plataforma. Cada mes, Blockster quemará el 5% de todos los BXR que se gastarán en publicidad. Actualmente se está realizando una preventa que tiene seis fases. En estos momentos se encuentra en la fase 2 con un valor de 1.25 dólares por token. Cada fase dura una semana y la última fase será después del 12 de julio donde el token tendrá un valor de 2.25 dólares. Para ganar los 22 dólares en tokens BXR, te diriges a la descripción del vídeo y le das clic al enlace del Erdra y dentro de la web le das en unirme a la lista de espera. Y en esta página nos registramos con nuestra cuenta de Google. Ahora debemos realizar estas tareas y por cada tarea que realicemos, recibiremos un token BXR por valor de 2.23 dólares. En la primer tarea, debemos ver este vídeo de YouTube. El resto de tareas son sencillas. Seguir y compartir en sus redes. Por último nos unimos a la comunidad de Telegram. Deben recargar la página para que se vean los tokens que han ganado. Acá abajo nos dicen que después de la fase final de venta de tokens, nos enviarán un correo con los detalles para reclamar nuestros tokens. También nos dicen que podremos vender los tokens en el Shine Digitex después que nos distribuyan los tokens. El enlace de referencia lo tienes aquí y por cada amigo que invites recibes un token, o sea, 2.25 dólares por referencia. Recuerda que el enlace del Erdra está en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que comparto nuevo contenido. También puedes apoyar este vídeo con un like y compartirlo para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en otra oportunidad.